Día grande, viene un día grande, día grande, viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, o el mal no ha percibido estás. Te hayas visto, te hayas visto, para el fallo de la tribunal. Te hayas visto, te hayas visto, para el tribunal. Día triste, viene un día triste, día triste, viene y cerca está, cuando oír, pecadores, los conozco en cuestión, o hermano ha percibido estás. Te hayas visto, te hayas visto, para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto, te hayas visto, para el tribunal. Día alegre, viene un día alegre, día alegre, viene y cerca está, con su luz, bien y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán, o hermano ha percibido estás. Te hayas visto, te hayas visto al fallo del gran tribunal, te hayas visto, te hayas visto al tribunal.